Freddie Mercury disfrazó a Lady Di de hombre para ir de fiesta a un bar. Meghan Markle no se pierde los partidos de Serena Williams. Y Cara Delevingne junto a Margot Robbie le jugaron una broma telefónica al príncipe Harry. Estos son algunos de los famosos que son buenos amigos de la realeza. Freddie Mercury, el líder de Queen y Lady Di, eran muy buenos amigos. Ambos eran rebeldes, tenían un estilo propio y no les importaba romper esquemas. Freddie fue el confidente de Diana, e incluso una noche la vistió de hombre para salir juntos de fiesta a un bar donde nadie reconoció a la princesa. David Beckham, la idolatría de William hacia el futbolista inglés se transformó en una fuerte amistad cuando trabajaron en la candidatura de Londres para los Juegos Olímpicos de 2012. También realizaron otras campañas juntos, como Whose Side Are You On?, en contra de la caza furtiva y el tráfico animal. Tanto David como su esposa Victoria fueron invitados a la boda real entre William y Kate. Además, visitan con frecuencia el Palacio de Buckingham, para pasar el rato con los royals. Rod Stewart, el rockero y el príncipe Carlos son amigos desde hace muchos años, por lo que cada vez que sus agendas lo permiten, hacen actividades juntos. Stewart ha sido invitado a diversos eventos en el Palacio Real, y es tanta su cercanía con el príncipe, que aceptó cantar gratis en la fiesta para el cumpleaños número 60 de Carlos. Serena Williams. Gracias a su carrera como actriz, Meghan Markle conoce a bastantes celebridades. Sin embargo, su mejor amiga es la tenista Serena Williams. Ambas se conocieron en un partido benéfico y se volvieron inseparables. Tanto que Serena fue invitada a su boda con Harry, y también fue ella quien organizó el baby shower de Meghan cuando esperaba a su hijo Archie. Además, Meghan no se pierde ningún partido de su BFF en Wimbledon, mostrándole así su apoyo incondicional. Rihanna. La cantante y el príncipe Harry se conocieron durante una gira por el Caribe en la cual visitaron el país natal de Rihanna, Barbados. Allí charlaron, bromearon, y hasta se hicieron el examen del VIH con el objetivo de concientizar a la gente de la zona sobre la prevención y detección del SIDA. Cara Delevingne y Margot Robbie. La modelo que es amiga del príncipe Harry convenció a Margot de jugarle una broma telefónica al nieto de la reina. Aunque no especificaron de qué se trató la travesura, Robbie declaró que el príncipe es muy cool, porque se tomó la broma con mucho humor. En una fiesta, Cara presentó a ambos en persona y se llevaron tan bien que hasta terminaron en una cabina tomándose una fotografía grupal. Elton Young. El cantante y Lady Di se conocieron durante una fiesta en el castillo de Windsor, y de inmediato se hicieron inseparables. Su amistad fue tan fuerte que tras el fallecimiento de Lady Di, Elton juró que cuidaría a sus hijos William y Harry. El compositor ha mantenido su promesa ya que tiene una cercana relación con ambos. De hecho, Harry le contó al cantante que iba a dimitir antes que a su mismísima abuela la reina Isabel II. Eddie Redmay. El actor estudió en el colegio Eton, donde fue compañero y se hizo amigo del príncipe William. Ambos no solo se llevan bien por haber estudiado en el mismo lugar, sino también porque crecieron juntos y jugaron en el mismo equipo de rugby. George y Amal Clooney. Meghan tiene una larga amistad con la pareja, y no hay instancia importante a la que no estén invitados, como su boda real con el príncipe Harry. La relación entre el actor y Meghan es tan cercana que ella le pidió que fuese el padrino de su hijo Archie. Sin embargo, George no aceptó puesto que ya tenía muchos deberes en su vida. Michelle Obama. Cuando el príncipe Harry recibió a Michelle y a sus dos hijas en el Palacio de Kensington, dieron inicio a una fuerte amistad que se mantiene hasta la actualidad. La confianza que se tienen es bastante, lo que quedó reflejado durante una visita de Harry a Estados Unidos para promover los Invictus Games, donde la ex primera dama bromeó frente a todos sobre lo guapo que es el nieto de la reina Isabel II. Harry se lo tomó con humor, demostrando la buena relación que existe entre ambos. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra celebridad que sea amiga de la realeza? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos! ¡Gracias!